Adrián Suar Mirta Lagranda si está hoy Margarita Suar, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani el picante dardo. Que le tiró Ricardo Darina a Adrián Suar por acortar los capítulos de Atap 2 gracias a Messi, Adrián Suar. Y Griselda Siciliani fueron vistos juntos Noticias Spider-Man a través del Spider-Verso, parte 1, Marie Claire Skin Floating, la tendencia viral de superhidratación para cuidar tu piel en invierno caras Mark Anthony fue papá y subió la primera foto. Con su bebé, el tiempo de Dios es perfecto para brisas, cuando es el próximo feriado y fin de semana largo. Compartí esta nota Adrián Suar había revelado públicamente a principios de este año que esperan tener muy pronto la legendaria presentadora Mirta Lagranda, que podía darse para finales de marzo o abril. Espero que se quede en el 13. Estuvimos reunidos, Mirta extraordinariamente bien. Lúcida, simpática, graciosa, comentó a mediados de febrero el productor en Socios del Espectáculo. Y agregó, yo creo que Mirta va a estar los sábados. Espero que su regreso sea fines de marzo, principios de abril o el 20 de abril, ahí está. Adrián Suar. También le contó al notero de Socios del Espectáculo que con Juana Viale no se había definido nada aún, pues es Nacho Viale. Su hermano debía hablar primero con ella para ver si ella estaba dispuesta a continuar con el programa de los domingos. Finalmente, tras muchos rumores en estos meses desde que se supo que Juana Viale y Mirta Lagranda no volvían al 13, Adrián Suar reveló las internas entre la abuela y la nieta. Si bien lo primero que dijo el productor fue que no se llegó a un acuerdo económico. Luego aclaró algunas cuestiones desconocidas. Adrián Suar contó que Juana Viale no quería seguir los domingos al mediodía. Yo creo que quería los sábados. Indicó el ex de Araceli González. Por su parte, Ángel de Brito agregó que seguramente Mirta Lagrand no quería ceder ese horario y el actor no se lo negó. Mirta no quiso, aseguraron. Por último, Adrián Suar afirmó, me da mucha pena que no estén en el 13. Gracias por ver el video.